Hola Leo, te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com Y recuerda que para ver el resto de vídeos de esta semana, pulsa el enlace que está en el comentario número uno si estás viendo esto en YouTube o en Facebook. Damos inicio a esta sesión para Leo, semana 26 de 2020. Dinero, negocios, finanzas para Leo. Evita a toda costa todo conflicto, toda pelea relacionada con dinero. Y no necesariamente tendrás que agachar la cabeza o rendirte porque todo indicaría que tendrías la razón. Habría motivos como para iniciar un conflicto. El problema es que la otra parte pues lamentablemente parece ser más fuerte que tú. Entonces, en una situación abiertamente confrontacional, pues tú saldrías perdiendo. Seguramente también tienes razones para no creer que sean más fuertes que tú. Y puede que enumeres una serie de razones realmente válidas, pero habrá una situación clave que lo determinará todo. Y es que o tienen más contactos o sus redes son más grandes, más amplias, más profundas en verdaderos círculos de poder. Y eso pues parece que no lo tienes tú. Entonces ya te digo, no pelees porque perderás. Tu estrategia debe ser distinta en todo caso para exigir lo que es justo. Ya llegará un momento en el cual todo esté en tu favor, pero ese momento todavía no ha llegado. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Hombre, deleo, amor, parejas. Está bien que uno alguna vez tenga una visión, algo fuera de la realidad en cuanto a su relación. Y cometa una locura, seguramente con buena intención, para recuperar a la pareja. Todo eso puede añadirle pues el ingrediente que falta. Volver la cosa más picante, digamos. Más emocionante, más intensa. Pero si nos quedamos solamente en eso, en la cosa efectista, esto pues no tendrá consistencia, no tendrá durabilidad. Y lo que se pretende es eso, porque estamos hablando precisamente de una relación que pretende perdurar en el tiempo. Y por supuesto que lo pueden lograr. Lo único que habrá que hacer aquí es medir bien tus actos para que no se produzca ningún tipo de exceso que desvirtúe la buena intención de cada cosa que hagas. Tu pareja tiene la inteligencia y la sensibilidad necesarias como para darse cuenta, pero siempre hay que facilitarle las cosas a los demás. Y hay que evitar a toda costa que prejuzguen. Mujer, deleo, amor, parejas. Eres consciente de que con muy poco llegaron a construir mucho en cuanto a la relación, en cuanto al vínculo. Eres consciente también de que esto parece haber perdido fuerza de alguna manera. Y ojo, no se trata de que el amor se haya apagado o peor aún, acabado. No, no va por ahí la cosa. Esto va más bien de expectativa versus realidad. De qué sueño tenía uno y qué cosa logró después. Pero claro, ya te digo, se comenzó con muy poco. En todo orden, en todos los términos. Lo que hay que hacer ahora es poner en valor una serie de cuestiones que se han quedado olvidadas en el pasado, en el ayer. Y que son precisamente lo que necesitan ambos para darse cuenta de cuán importante es este vínculo y cuáles son las razones para mantenerlo. No queremos estar en la situación de ruptura, alejamiento, distancia, para recién darnos cuenta de qué es lo que teníamos cuando ya lo hemos perdido. No hay que llegar a eso. Pero si no se realizan acciones concretas en ese sentido, ese será un peligro real. Trabajo para, leo, aquellos que ya laboran en alguna organización. Tu empleo está en riesgo. No por tu culpa, no porque tú hayas hecho las cosas mal, sino porque la organización misma está pasando por una etapa en la que no se encuentran salidas, no se encuentran soluciones. Como que no ven la luz al final de este túnel. Y todo indica que tú puedes aportar algo interesante, algo que cree valor y que evita que se siga destruyendo, que es lo que parece estar ocurriendo hoy por hoy. Tus superiores están como cegados por una serie de cuestiones que les impiden ver cuál es el problema central. Tú, como no tienes pues una carga emocional en cuanto a esto porque no estás manejando tales niveles de responsabilidad, estás, si se quiere, más tranquilo. Claro, igual hay angustia porque uno quiere proteger su puesto de trabajo. Pero yo veo que puedes aportar algo interesante, yo veo que puede ser el faro que guía a todos. Tú dirás, pero si yo soy tan pequeño, no soy tan importante, mi participación no es tan trascendente. Graso error. Por supuesto que lo es. Todos tienen algo que decir cuando hay experiencia, conocimiento y buena voluntad. Hombre de Leo, amor, solteros. La persona está ahí, pero no te atreves. La persona está ahí, pero tienes miedo. La persona está ahí, pero puede dejar de estar. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, para comenzar, tener pues más osadía. Como queda claro, ya tienes el no como respuesta, en la medida que no pasa nada. Hay que ir sin temor por el sí. A ver qué pasa. Por último, si todo se mantiene igual, pues habrás ganado certeza. Habrás salido de esta incertidumbre que mata, que angustia, que lo pone todo peor. Pero claro, esto no tiene que ser un acto desesperado y menos aún notarse que es así. Todo tiene que parecer producto de una brillante imaginación y una gran puesta en escena. ¿Te parece mucho el reto? Bueno, es lo que hay. Es lo que toca. Mujer, te leo amor solteras. No te pongas a ti misma en la situación de, bueno, pues para ponerle punto final a la soledad, ya pues aceptaré prácticamente a cualquier persona. No, no y no. No tienes por qué conformarte. No tienes por qué llegar a eso. Vales muchísimo, obviamente que sí. Y seguramente puede que no te hayas visto a ti misma en esta situación en el pasado, pero vamos cambiando. La vida nos va golpeando y es cuando comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Y puedes estar muy cerca a una de ellas si te dejas llevar por la desesperación. Porque no solamente elegirías a una persona que no sería compatible contigo, no tendrían realmente muchas cosas en común, sino que sería una persona con la que francamente jamás deberías estar. Ten mucho cuidado. No te equivoques. Cuídate, protégete. Debes ser tu primera prioridad en todo. Desempleados de Leo, aquellos que están buscando trabajo. No tomes una decisión apresurada, no aceptes un trabajo que en verdad no es para ti solo porque tienes que cumplir con ciertas obligaciones materiales. Se entiende. Obviamente estando en una situación así, nadie te podría juzgar por tomar una decisión poco razonada, guiada por la urgencia, dictada por la desesperación. Pero yo te digo que resistas un poco más. Que tengas máxima paciencia y que en todo caso pidas apoyo a tu gente cercana para que de alguna manera te ayuden. Porque si aceptas ahora lo primero que venga, vas a bloquear de tu camino una opción futura que sí sería ideal, que sí sería adecuada para ti. Incluso en la que ganarías más dinero, que al final de eso se trata, ¿verdad? Entonces haz todo lo posible por resistir, no aceptes lo primero que venga. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando es donde debes ingresar.